Tomada, me gustaría consultarle muchísimas cosas, pero en principal, ya que sabe tanto y además tiene una experiencia muy grande en el Ministerio de Trabajo, hay un registro, se dice, del empleo formal muy pero muy lento, que habla del 0,8%. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, no me parece que sea un dato demasiado lejano de la realidad, lo que me parece que es escaso y penoso, sobre todo por el rasgo de este trabajo que se está creando y está bueno que aparezca como tema. Estamos hablando de un crecimiento, de un trabajo registrado donde el 70% es empleo temporario, es personal de agencia, es personal a plazo fijo, no estamos hablando de creación del empleo registrado, privado, en blanco. Bueno, es que eso, según lo que dicen, es muy costoso para las empresas, porque contratar el empleado en blanco, por toda la cantidad de cosas que tienen que pagar, estamos hablando de impuestos. Y además también recalcar, Tomada, que hoy por hoy ya se vuelve a escuchar el fantasma de la gente que trabaja en negro y de los pagos de las empresas que dicen... A ver, tampoco, digamos la verdad, el trabajo en negro en nuestro tiempo retrocedió del 50% al 32%, pero es cierto que seguía siendo un número importante para nosotros, siempre fue un objetivo fundamental de las políticas hacer retroceder ese nivel de empleo, de empleo no registrado. Me parece que lo penoso de este tiempo es que la calidad del empleo que se crea es bajo, ¿no? Y ni siquiera es mucho, porque podría, digamos, nosotros generamos en nuestro tiempo, se generó empleo registrado con la misma legislación que hay hoy vigente, no con otra. Con la misma legislación, con el mismo nivel de presión tributaria, como dicen ahora. Yo creo que ese no es el argumento, ¿no? Creo que realmente lo que ocurre, lo que está pasando ahora es que el sector empleador tiene la posibilidad y el respaldo para crear ese tipo de empleo. Ahora, Tomada, muchos están sosteniendo que estamos o vamos camino a la flexibilización laboral, que tan malos recuerdos nos trae, ¿no? Porque Argentina ya ha pasado una situación como esa. ¿Usted qué opina? Yo creo que en realidad no es que estamos yendo, ya hemos ingresado en esa etapa, porque a veces se cree que la flexibilidad es un problema de leyes, y en realidad no es así, es decisiones que empieza a tomar el empresario, bueno, sin necesidad de ninguna ley que lo respalde, simplemente por sentir que ahora tienen la posibilidad de hacerlo, y el caso de PepsiCo, que es una referencia y que el gobierno quiere tomarlo como referencia para que todos sepan lo que va a pasar si quieren defenderse. Tomada, preguntarle también que en estos últimos días depende de cómo sople el viento, usted sabe, primero fue la inseguridad, que está por la inflación, después la inflación, hablo de lo que la gente dice en la calle, ¿no?, y las preocupaciones, después subió la inflación, y ahora nuevamente lo que comentamos aquí, el fantasma, y muy presente, más que fantasma te diré más de carne y hueso, es el desempleo, la gente tiene muchísimo miedo prácticamente de no irse de vacaciones, hay gente que le corresponden dos semanas o tres... Claro, y que si llega a su trabajo y pone el dedo y no le lee, bueno, la huella, y se queda sin trabajo, o el desempleo, le pregunta usted tomada, es uno de los puntos importantes, ¿no? Bueno, lo están diciendo ustedes, ¿no?, me parece que casi no necesito agregar nada, me parece que esa es, vuelve a ser lentamente otra vez la preocupación, cuando hacía tiempo que había dejado de estar en los niveles más altos de preocupación en las encuestas, y eso no es una acción política de nadie, eso es lo que le está pasando a la gente, ¿no? Tenemos encuestas que estamos haciendo en el centro de estudios que tenemos, donde aparece claramente como la gente, por ejemplo, el 70% de la gente tiene algún conocido que ha sido afectado en su situación de trabajo, o que lo han despedido, que lo han suspendido, tenemos el 62% de la gente que está preocupada por su nivel de ingreso, no solamente porque ha retrocedido ya, sino porque piensa que hacia adelante no va a mejorar. Digo, eso no son sensaciones, esto son lo que hoy estamos viendo, a poco que cada uno de nosotros, como lo hacen ustedes seguramente, y a mí me pasa seguido de hablar con la gente, estar en contacto con trabajadores en distintos establecimientos que están realmente preocupados por esto que está pasando, y vuelvo a decir, porque lo de PepsiCo es demasiado reciente, porque ahí está mostrado que es lo que ocurre, la empresa decide modificar el lugar donde está emplazada, ¿por qué? Porque sabe que el gobierno le va a responder, le va a garantizar el funcionamiento del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo y de la Fuerza de Seguridad, entonces modifican las condiciones sin necesidad de ninguna ley que los autorice. Lo hacen y se acabó, y lo hacen. Bueno, justamente de eso quería preguntarle, porque uno ve distintos accionares, y vamos a tomar dos ejemplos, en primer lugar, PepsiCo, que de hecho vimos el accionar, vimos la represión a los empleados, de hecho hay una versión, una parte de la biblioteca que dice que en realidad la represión y el accionar de la policía estaba bien, porque lo que se estaba desarrollando allí era una usurpación, y del otro lado de la biblioteca tenemos a que en realidad no se estaba usurpando nada, ni siquiera estaban ingresando a la fábrica, sino que simplemente estaban solicitando mantener los puestos de trabajo, y que nunca declararon la quiebra y sí declararon el lockout, la empresa. Por otra parte vemos, y hace un ratito nada más hablábamos con los delegados de la línea 60, donde el Ministerio de Trabajo dice que solamente puede mediar, pero que no puede decirles nada más allá de ponerle una multa y demás. ¿Cómo ve el accionar del Ministerio de Trabajo en este gobierno? Me parece que el gobierno en ese sentido ya ha tomado una decisión. Hoy estamos viviendo, hay una palabra que se ha utilizado mucho en los últimos tiempos, que es empoderamiento. Hoy observamos claramente un empoderamiento del sector empresario, respaldado por el gobierno para tomar cualquier tipo de decisión. En esto, y por eso insisto que el caso de PepsiCo es una referencia, este gobierno utiliza mucho el tema de los símbolos, el tema de las señales. Entonces, por ejemplo, claramente cuando se empezó con el tema de los despidos en el sector público, no era solamente por el sector público, era la forma de habilitar nuevamente a los despidos colectivos en el sector privado. De hecho, uno de los lugares donde más creció el empleo es en el sector público. Bueno, porque lo que hicieron fue enviar una señal para el sector privado, pero en el fondo después hicieron sustitución, volvieron a contratar otra vez la misma cantidad de gente, o un poco más, pero eso sí, con mejores salarios, sin lugar a duda. Lo mismo hicieron con el tema de la paritaria nacional docente, un tema que seguramente ustedes conocen, a la que no convocaron, o en el ninguneo que hicieron con el Consejo del Salario Mínimo, para debilitar esas instituciones. Tantos que hablan de la cuestión institucional, abandonan las instituciones que existen, o cuando meten presa a Milagro Sara, como una señal respecto de la protesta social. Entonces, en el caso de México, han hecho lo mismo, han hecho lo mismo, envían una señal muy clara. Miren, muchachos, acá las empresas van a hacer lo que sea necesario. Y si alguien se molesta o no les gusta, lo que les va a ocurrir es esto. Lo muestran por televisión. No preste contacto, es siempre claro con sus respuestas, y no le esquiva el toro. Siempre va directo allí, lo que pasa es que me, así, como de golpe. Bueno, muchas gracias. No se notó, no se notó, no se preocupa. Muchas gracias. Buenas tardes, buen dominor. Gracias, Tomada.